Reconociendo el trabajo de muchos años en diferentes oficios y profesiones, el gobierno local de Rivas entregó reconocimientos a personajes y iconos del municipio de Rivas, que durante los años se han venido destacando en su trabajo. Con su esfuerzo, su trabajo, su negocio, su emprendedurismo en nuestro municipio. Aquí estamos reconociendo a personas que se dedican a pequeños negocios, a personas que han sido por años, como decir, personas que se dedican a cortar pelo, los barberos, como le decimos aquí en otras palabras. Y también reconocer aquí a deportistas, reconocer a maestros de años, por décadas, a poetas, también a personas que han, maestros de obras, que han construido muchas casas en nuestro municipio, que tienen años de estar existiendo, que ya tienen personas que han trabajado, iniciaron desde joven y hoy ya están avanzados de edad, como dicen. Pero sí, la verdad es que nosotros lo que tenemos es transmitirles ese amor, ese cariño a esas personas y agradecerles por todo ese esfuerzo que han hecho para que exista en nuestra ciudad de Rivas. Alrededor de 50 personas fueron estimuladas en la actividad y según el alcalde Wilfredo López Hernández, se continuarán entregando estos reconocimientos. Bueno, ahorita, digamos, teníamos, ahorita, ahí traíamos casi más de 50 personas, pero otras personas que están enfermas, vamos a ir a su casa personalmente a entregárselos, porque por problemas de salud no vinieron, ya, pero sí vamos a seguir, ya, entonces estas cosas a uno lo emociona, pues, de ver, pues, de ver el esfuerzo de ellos, de seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro municipio, que es lo más importante. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.